Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Ahora les traigo otra canción de Pedro Flores En esta ocasión es una canción que ya hemos visto que fue éxito del Trio Los Jaivos que es Perdón Ahora la vamos a ver en versión del Trio Los Panchos Y por supuesto Requinto original de Alfredo Bojalil Gil o Alfredo Gil o El Güero Gil Muy bien, entonces empezamos Bien, estamos en Si menor O sea que aquí en el D5 estamos capo trasto en el segundo en Mi menor Y en la guitarra le pondríamos capo trasto en el segundo y tocaríamos en La menor Pero lo que suena es Si menor ¿Estamos de acuerdo? Empezamos aquí en el catorceavo traste Este es el doceavo, catorceavo Por favor, tomen la mano derecha Aquí es Si Y luego Por supuesto que este requinto está cortito Pero no así sencillo Tiene los adornos muy interesantes Espero que lo disfruten Y que lo saquen bien Sigan practicando los requintos No se olviden de suscribirse Regalenme un like Comenten el video Y si les gustó compártanlo Gracias 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 Gracias